¿Qué pasa gente? Bienvenidos a otro pequeño vídeo y un pequeño videoblog, ¿vale? Aquí estamos en el criadero Cámbaro, así es que bueno, si quieren ustedes venir aquí al criadero está el restaurante se llama Los Manantiales, se me hizo ver alguien ahí pero no. Los Manantiales 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 ¡Gracias! 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 Ahorita a continuación les voy a mostrar el criadero que están en la parte de allá, ¿vale? Son dos, aquí en la parte de acá está otro, así es que... Bueno, ahorita a continuación les voy a mostrar cómo se ven los peces ahí Yo nunca había venido aquí, ¿vale? Y está precioso, amigos, donde quiera hay manantiales de agua, ríos... Entonces, pues nada amigos, aquí les dejo el video de cómo se ve este restaurante Tiene unas vistas muy bonitas, ¿vale? En la parte de atrás Aquí les voy a dejar el recorrido que hicimos para llegar El restaurante se llama Los Manantiales, vean, donde quiera hay ríos bien cristalinos Muy bonitos Y a continuación ahorita les voy a mostrar cómo tienen la entrada Ahí están los pescados, ahorita les paso a mostrar El restaurante se llama Los Manantiales, vean, donde quiera hay más 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 Gracias por ver el video. 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 Mejor nos hubiéramos venido a caminar antes de estar esperando ahí. Adiós. 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 En la Estrella Azul ¿Los hermanos? ¿Los manchas hay un montón? ¿Los internos perfectos? ¿Qué roba y hay una dieta que se transforma? Mira no tengo nada que comer ni comida es que vean a donde quiera hay manantiales hay ríos hay pescados por allá había unos también vean qué hermosa vista guau preciosa vista aquí hay uno y aquí en la parte de allá hay otro entonces también este son dos estanques aquí en la parte de atrás hay otro vean hay un río vale y no sé si vean ahí está otro manantial ahí está otro manantial bueno otro criadero parecido a este así es que guau qué bonito y bueno pues aquí en el restaurante venden pescado de los que crían aquí y están muy sabrosos así es que bueno ya se van ya me dejan entonces pues ya comimos ya todo entonces bueno yo no había venido nunca aquí a los criaderos así es que nada miren de aquí sí se ve vean ahí está otro lago vean o sea que hay muchos criaderos aquí y acá allá creo que también wow allá sí se pueden meter en lancha pero bueno vean ese árbol que está allá parece los de jurassic park es muy bonito la verdad hoy vinimos a pasearnos para acá estar ahí el domingo sin salir pues aquí está la bomba que bombe agua sin saber que era una letrina pero no se los vas a los pescados que ya se los compro no ¡Gracias! 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 Bueno amigos ya vamos de regreso y se bajaron a comprar una coca pero vean allá a lo lejos empieza a hacer mucho aire bastante aire vean como se menea viene siendo el árbol y hay mucho polvo como que aquí pega bastante si tuviera una cámara de aquellas ¡Puah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!